El almirante Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Venezuela, informó que en los últimos 30 días han sido detectadas más de 54 aeronaves de Estados Unidos haciendo exploración frente a la costa central de Venezuela y en otras áreas. Ceballos, en un video emitido a través de Twitter, destacó que entre los aviones que fueron detectados se encuentra un avión de reconocimiento EP-3 que parece que estaba haciendo una exploración radioelectrónica de la fachada de Venezuela al extremo este. Esta denuncia llega en momentos en que los Estados Unidos, así como otros países, están haciendo los esfuerzos por aumentar la presión contra Nicolás Maduro a los fines de que deje el poder en Venezuela y que se permitan en Venezuela nuevas elecciones. Más de 50 países de la comunidad internacional reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Estados Unidos ha impuesto severas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, así como contra sus más cercanos colaboradores. Entre dichas medidas está la de congelar todos los activos de Venezuela en Estados Unidos, así como la prohibición a los estadounidenses de hacer cualquier tipo de negocios con Maduro o con sus allegados. Recientemente en la ONU han salido una serie de medidas a implementar contra Maduro en Venezuela. La semana pasada acordaron algunos países investigar así como arrestar a funcionarios del régimen de Maduro que son sospechosos de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento de terrorismo. Esto en el marco del Tratado de Asistencia Recíproca a TIAR, que prevé, entre otras opciones, la posibilidad de una acción militar para tratar la crisis en aquellos países que pongan en riesgo la estabilidad del continente. No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro denuncia los vuelos de aeronaves de Estados Unidos cerca del espacio aéreo de Venezuela o dentro del mismo, lo que eleva las tensiones en estos momentos en que se habla de intervención militar en contra de Nicolás Maduro, quien ha denunciado hace meses que se está tramando derrocarlo desde Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.